Vamos en directo a la ciudad de Trujillo, no, descentralizamos la información en vivo y nos vemos en directo con, muchísimas gracias al señor Jesús Flores Puchuri, director de monitoreo y evaluación de recursos naturales del Ministerio del Ambiente. Gracias y muy buenas tardes. Nos vemos en directo hasta la ciudad de Trujillo. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cuál es lo último de la información en Trujillo? Te escuchamos en vivo. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, desde la ciudad de Trujillo, en la avenida Sinchirroca. A ver, en horas de la mañana, el Ministerio Público decomisó, atención con ello, 23 celulares robados tras operativo realizado justamente en esa calle de Sinchirroca. Atención, la primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Trujillo a cargo del fiscal provincial Leining, Beatriz Alvaredo Loya. En compañía también de la Fiscalía de la Junta Provincial, Leslie María Cabeza Jave, han ejecutado, atención, con este operativo en conjunto... ...región de la libertad, la prevención y combate del comercio ilegal de equipos celulares y CHIT dirigidos a establecimientos comerciales ubicados justamente en este girón de Sinchirroca. Lo que estamos apreciando es el centro comercial Plaza de Toros, según la información que tenemos entendido, de que, bueno, los exteriores de este lugar ofrecían la reparación de equipos celulares, las ventas de accesorios y los impuestos de celulares. Sin embargo, han tenido como resultados del operativo de que en el puesto de inversiones EBER, según la investigación que ellos han podido realizar, en este operativo, ubicado en los exteriores de dicho centro comercial, donde estamos apreciando, se encontraron 23 equipos celulares reportados con IMEI sustraídos, ¿no? Atención, 21 equipos de celulares reportados con IMEI sustraídos, mientras que en el puesto llamado PICTECH, dentro del centro comercial, fueron dos equipos celulares con IMEI sustraídos, es decir, un total de 23 equipos. Atención, 23 equipos celulares que han sido incautados. Cabe recordar que ante estos hechos de la presunta comisión de los delitos de resectación, en el artículo 194, no del Código Procesional Penal, las personas intervenidas del personal han sido dirigidas a una dependencia policial, con respecto a esta situación, ¿no? En la información que tenemos a esta hora de la tarde, regresamos a Estudios Centrales, somos Sol TV, siempre primero sin información regional.